Zum, 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 papá, eh Pajaro lindo de la madrugá Pajaro lindo de la madrugá ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pajaro lindo, zum, zum Ay, mira qué bonito Pajaro lindo, zum, zum Cómo duela el pajarito Pajaro lindo, zum, zum Zum, 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 zum Pajaro lindo, zum, 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 zum En La Trompeta The East Orange, New Jersey Allison Un aplauso para Allison por favor En la segunda rompeta, Andy. Un aplauso para Andy. En el piano, el maestro musical, Emilio. Aplausos para Emilio. Aplausos para Emilio. Aplausos para Emilio.